Aquí vamos a comenzar este lanzamiento de este programa que tenemos de Skilling Panamá, donde esperamos que podemos incapacitar en habilidades de nube, inteligencia artificial generativa a más de 31 mil panameños y panameñas para el próximo año. Así que este es el principio de mucho. Se lanza para Panamá una donación importantísima que nos hace Amazon, en la que nos entrega 31 mil licencias para formación de muchachos panameños graduados en los últimos años, de los que se gradúan este año, para docentes y para otros profesionales que quieran incursionar en el mundo de la tecnología de la mano de una empresa como Amazon. Los interesados pueden inscribirse en panamá.talento-cloud.com Gobierno Nacional, con paso firme.